Tú eres Señor, sabemos que en ti hay libertad, que aquí somos libres Señor Cantamos a Dios que fue, cantamos a Dios que es Cantamos a Dios que por siempre será Él libra de la misión, Él abre el mar y Dios tiene la victoria Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor Y no callaremos, hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor Y no callaremos, hoy te adoramos Hoy te adoramos Cantamos al Salvador, a Dios que puede santar Cantamos a Dios que siempre nos guiará En la cruz Él se entregó, en poder resucitó Y no callaremos, hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor Y no callaremos, hoy te adoramos Fuimos indignos Fuimos indignos, ahora hijos del Rey, fuimos escabos, hoy libres en Él Nos ha aceptado, salvado, nos ha salvado Los ha salvado, salvado, por su gracia en Él Y en su casa de Dios, hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor Y no callaremos, hoy te adoramos Hoy te adoramos, hay gozo en la casa del Señor Aquí está nuestro Señor Aquí está nuestro Señor Y no callaremos, hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor Y no callaremos, hoy te adoramos Hay gozo en la casa del Señor Aquí está nuestro Señor Hoy te adoramos 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 Tú has sido un pie Hoy te adoramos En la casa del Señor Hoy te adoramos 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 Tv.Thank you CC por Antarctica Films Argentina